Y veníamos con Bruno Spengler que todavía está, sin haber hecho ninguna parada, puntero a la carrera, lo mismo que Molina y Mortara, pero cuando paren estos tres se van a caer como un piano del décimo piso al final del clasificador. Bruno Spengler que viene acelerando con los dos pies para tratar de mantener la punta del campeonato con la cual llegó acá, largó 12, venía octavo antes de que empezaron a parar todos, veremos cómo termina esta carrera, pero te cuento que acaba de hacer el récord de vuelta con 1'26, 2'98 a 180 kilómetros, 463 metros por hora, viene realmente arrugando el asfalto mientras que Green viene arrugándole la cola al auto de Mike Rockenfeller y atrás como espectador viene Timo Scheider que donde estos dos se hagan un poco los locos les va a hacer la gran Schumacher a Masa y el japonés Kobayashi hace unos días nada más en el gran premio de Fórmula 1 en Canadá. Schumacher que pareció renacer entre las cenizas y le dio razón a aquellos que decían que había que esperarlo y que había que tenerle un auto, finalmente en Canadá se lució y avisó, ojalá pueda repetir próximamente. Pero volvamos al DTM que tiene en la punta por el momento a Bruno Spengler, pero todavía no ha hecho ninguna de sus dos paradas obligatorias. Mientras tanto, mientras seguimos viendo la carrera, estas imágenes que Power Sport te propone aquí en Canal Speed. Quiero contarte cómo fueron los campeonatos del DTM. En el 84 primer campeón de la categoría fue el BMW 635 CSI con Volker Strisek. En el 85 fue el Volvo 240 Turbo. En el 86 Kurt Thiem ponía en lo más alto campeonato al Robert Vitesse V8. Eric Van Der Poel con el BMW M3 en el 87. Klaus Ludwig con un Ford Sierra Cosworth en el 88. Ravaglia con un BMW M3 en el 89. Stuck y Frank Biela con los Audi V8 en el 90 y 91. Klaus Ludwig con el Mercedes-Benz 190 fue en el 92. Nicola Larini con el Farromeo 155 en el 93. Klaus Ludwig, Bernschneider en el 94 y 95 con el Clase C. Mientras Rockefeller ahora sí va saliendo de los boxes y vamos a ver cómo se va acomodando esto. En realidad la punta ya está. Tomczyk, Ralf Schumacher y Jarvis. Es decir, Jarvis perdió el segundo puesto en la pista contra Ralf Schumacher en la parada de los boxes. Nos podés seguir por Facebook. En Facebook estamos bajo Power Sport TV donde podrás ver todo lo que te proponemos semana a semana mientras Spengler sigue girando y sigue girando pero entre la 10 y la 29 deberá parar. Caso contrario va a tener un problema con los comisarios deportivos. Te sigo contando. Habíamos llegado hasta Bernschneider en el 95. En el 96 fue el Opel Calibra V6 de Manuel Reuter. Schneider repitió en el 2000 y 2001 con el CLK de Mercedes. Lorena Hielo puso al Audi TT en lo más alto del campeonato en el 2002. Ludwig repitió en el 2003 con la CLK. Extrom con el Audi A4 en el 2004. Mercedes-Benz clase C para Buffett y Bernschneider en el 2005 y 2006. 2007, 2008 y 2009 fueron los Audis de Matías Exxon y Timo Schaider respectivamente mientras que el año pasado fue el actual piloto de Force India en Fórmula 1, Paul Dirresta. Rockenfeller ya hizo su segunda parada, lo mismo que Timo Schaider. que está tratando de pasarlo a Mortara, que viene retrasado a Mortara en este momento, más allá de que es un chico que va realmente rápido, debería darle lugar para pasar. Fijate cómo viene encabeceando los Mercedes y qué complicada es la entrada a los boxes. Y que viene ubicada, tiene la casa del señor en la montañita que está atrás de los boxes para poder ver la carrera. Ahora, en definitiva, te decía, cómo viene encabeceando los Mercedes por lo despareja que está la pista, lo cual le complica a este tipo de autos al momento de frenar, por supuesto, el tránsito, ni lo hablemos. Imagínate esto en el caso de un Fórmula 1. Y seguimos con Bruno en la salida de los boxes. Con una entrada a los boxes que es realmente muy complicada. Pero al mismo tiempo, bueno, debe ser algo así, ¿no? Exigente para los pilotos, exigente para los autos, como para que los espectadores tengan algo complicado y copado para ver. E insisto, con esta postal que es este circuito. Todo super pluscuán perfecto. No hay nada que esté fuera de lugar. No hay un pastito que no esté donde deba estar. No hay un papel tirado en el piso. No hay un público sentado fuera de la butaca que le fue asignada, en definitiva. Todo superperfecto en esta nueva fecha del DTM que estás viendo por PowerSport, que viene ganando Martin Tomchik. Pero estamos viendo ahora el duelo entre Mike Rockenfeller y Jamie Green, que está desde el viernes. Se están corriendo mutuamente. Y Jamie que viene avisando y le viene tocando la puerta. El Audi amarillo con la publicidad del correo. Hoy está repartiendo sus cartas más rápidamente que en otras épocas. Y como habrás visto, la publicidad del correo la tienen tanto Rockenfeller con el Audi como Kulhar con el Mercedes Benz. Y Rockenfeller con el Audi viene un poquito mejor que Kulhar, digamos. Nueva parada para Ralf Schumacher, que está tratando de ver si puede limarle ese poquitito que le falta para llegar a la punta de este Audi 2008 que está corriendo Martin Tomchik. Y estos dos, quiero repetir una vez más, da toda la impresión como que este año explotaron. Ralf, que venía realmente complicado por tercer año, varias críticas le hemos hecho aquí en Powersport. Sin embargo, este año se luce domingo tras domingo. Y otro que se despertó es este, precisamente Martin Tomchik, que después de ser compañero de equipo de Matías Exxon durante varios años con los autos de Red Bull y ser claro número dos en el equipo con pocos resultados realmente para nombrar. Este año, todos los domingos, es gran candidato y realmente nos alegramos mucho porque evidentemente se habrá sacado presión de encima. Fijate cómo está saliendo de los boxes, por la regla principal viene el Mercedes con la trompa naranja de Ralf Schumacher, con lo cual va a quedar en la punta precisamente Martin Tomchik, cuando todos hayan parado, obvio. Y segundo va a quedar Ralf Schumacher. Estos dos, ya con sus dos paradas hechas, son la punta real de la carrera. Más allá de que en este momento Jarvis, Spengler, Puffet y Molina con una parada sola sean los que están marcando la fila ahí. Quiero desde acá, ya pasados unos días, realmente felicitar y darle un chapó a la gente de Audi, pero especialmente al doctor Ulrich respecto a lo que fue esa victoria en las 24 horas de Le Mans con una táctica realmente increíble, teniendo que soportar la rotura y destrucción total de dos de sus autos. Los pilotos afortunadamente no se lastimaron. Y soportar, decía, la presión de los tres Peugeot oficiales más el de Pescarolo y sin embargo por 13 segundos pudieron ganar la carrera. Chapó para el doctor Ulrich, chapó para la gente de Audi. Y bueno, dentro de 24 horas de Le Mans tendrán, por supuesto, revancha dentro de un año nada más y también será revancha seguramente para Matías Russo, que este año no pudo terminar la carrera. Una rotura en la suspensión, tal cual me decía, lo dejó afuera. Pero seguimos con el DTM, que tendrá continuidad, por supuesto, aquí en Power Sport con la carrera en el Louging String, pero que también tendrá continuidad después de este In Card Compact. Ahí viene colgado. de un piolín, Gary Pappé. Habrán notado dos cosas. Uno, el cabeceo que les decía, mostrándoles de qué manera es desparejo el piso, pero también en la carrera, tú a la izquierda, el que tiene el oído fino, y sé que muchos de ustedes lo tienen, habrán notado cómo frenaba con la izquierda. Te das cuenta por cómo grita el motor, cómo se pone el motor en la carrera que tiene 27 de 38 vueltas, y que te diría, en la punta a punta, está prácticamente definida al lado de Martin Tomczyk. Usted decía que va a tener continuidad en un evento más adelante, durante el mes de julio, realmente fantástico, en un circuito de 1.192 metros, que va a ser una carrera de exhibición este año en Múnich, el 17 de julio, en el Estadio Olímpico, precisamente, de esta ciudad, en donde correrán uno contra uno hasta llegar a la final. Este año, obviamente, va a ser un evento sin puntos, pero está previsto por parte del DTM que el año que viene, si sea con los puntos. DTM que se lo viene bancando a Gary Pafes, que están peleando por el séptimo y octavo lugar. Te contaba las velocidades máximas en clasificación, de 235 kilómetros por hora, sin embargo, en carrera, Miguel Molina fue el más rápido con 2.47, con lo cual, de alguna manera podés ver, de qué manera se le complicó al momento de llover. En la última vuelta estamos, y te voy a ir adelantando la clasificación de lo que fue esta carrera. El podio para Martin Tomczyk, con Audi, Ralf Schumacher, con Mercedes, y Oliver Jarvis, con Audi. El ganador empleó 55 minutos, 55 segundos, 117 milésimas, para completar el recorrido a 176 kilómetros de promedio. Realmente espectacular. Cuarto, finalmente, fue Bruno Spengler en una remontada que fue tan espectacular como el promedio que han hecho. Quinto, Mike Rockenfeller, sexto, Jamie Green, séptimo, Timo Scheider, y octavo, Gary Pafes llevándose el último puntito. David Kulhart quedó en la puerta, lo mismo que Renger van der Sande, Miguel Molina, Felipe Albuquerque, Susi Stoddard, Maro Engel, Dietoris, Mortara y Frey, completaron los 17, el único abandono de la carrera fue Matthias Ekstrom. Una carrera entretenida, donde todavía Ralf tiene alguna chance, pero la carrera se termina, y más allá de que se le vino las barbas a Martin Tomczyk, no le alcanzó para ganarle, y también creo que hacia el final, obviamente Tomczyk la vino mirando por el espejo, el festejo en el box de Audi que se repitió una semana más tarde en las 24 horas de Le Mans. La clasificación que te di hace un rato, Tomczyk, Schumacher y Oliver Jarvis en el podio, Spengler, Rockenfeller, Jamie Green, Timo Scheider, Gary Pafet, David Kulhart y Renger van der Sande completaron los 10, Miguel Molina, Felipe Albuquerque, Susi Stoddart, Maro Engel, Christian Viatoris, Eduardo Mortara, Raquel Frey, son los que llegaron, mientras que no quedó en clasificación precisamente Matias Ekstrom. El festejo de ganador, que sin duda alguna se lo merece después de tanto sufrimiento, precisamente descorchar el champán, y un campeonato que lo tiene a Bruno Spengler, primero sumó en las 3, con 23 puntos, Tomczyk segundo con 20, Rockenfeller con 14, lo mismo que Ralf Schumacher, Timo Scheider 11, Jamie Green 10, Matias Ekstrom 9, y Oliver Jarvis 6 puntos. El DTM llegó a usted por gentileza de Audi. Victoria para Audi, de alguna manera pone las cosas en este circuito un poquito más cerca respecto de la gente de Mercedes-Benz, pero creo que lo más importante es, primero que venció un auto de los denominados viejos, pero también que ganó Martin Tomczyk, que insisto, el año pasado parecía estar viviendo en otra categoría, sin embargo este año es protagonista todos los domingos, lo mismo que Ralf Schumacher. El tercer puesto de Oliver Jarvis de alguna manera reconfirma que estuvo bien puesto dentro de los autos más nuevos por parte de la gente de Audi y seguramente el DTM tendrá continuidad muy pronto aquí en Power Sport. Vimos una linda carrera, atractiva, en parte, en un circuito que no brinda muchas alternativas para que pueda haber sobrepasos y demás, pero en definitiva en un lugar paradisíaco vimos esta tercera fecha del DTM. Por hoy simplemente te agradezco, que por supuesto te invito a que me acompañes la semana que viene en un nuevo Power Sport en el cual tendremos seguramente muchísima acción en este año en el que estamos cumpliendo 15 años dentro de la televisión en nuestra segunda temporada aquí en Speed. Por hoy simplemente un fuertísimo abrazo, el agradecimiento de siempre y la convocatoria para dentro de 7 días. ¡Gracias!